Dos vicios de la Navidad No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hace entrega de la calma El ojo del caballo Y las anglas de una dama A lomos de buen caballo No puedo ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Que pierdo en unas caderas A un guapo nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muere quisiera Que con mi pueblo borrará El ojo de una locura Y te lo usará una dama Que así ya está en el muerto Y el cielo miel va a reclamar Estar en términos de un sol El lomo de un buen caballo Y las anglas de una dama Que así ya está en el muerto 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 Y las anglas de una dama Que así ya está en el muerto Y las anglas de una dama Me pierdo en unas caderas Me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo Que así ya está en el muerto Que así ya está en el muerto Y las anglas de una dama Que así ya está en el muerto Y las anglas de una dama Y las anglas de una de las anglas Y las anglas de una